Y miren, mientras allá se debate el orden mundial, aquí la raza se la pasa, se la pasa, miren nomás, de esta manera aquí nuestro pueblo, los muchachos, la gente, ¿qué es eso? De todos ustedes aquí, de chicharrón, pepino, chichamate, chile, cebolla, ¿sí? ¿Este abuelo? Sí, a ver, déjale una mordida. ¿Y ustedes de dónde vienen? De todos lados, de Michoacán, del Tomatillo, de Jalisco, de Michoacán, y unos de Guerrero vienen. ¿Usted en todos sus tiempos nunca besó una india? A ver, explíqueme eso. ¿Por qué? Porque las indias besan con la boca atravesada, tiene que acostar el hombre. ¿Tú le crees? Sí, sí, él dice sí. ¿Tú le crees? ¿Tú pillé y le crees? A huevo. A un señor así como él le ha que creerle todo. Respeto de respeto, pues. No sé, yo respeto a las mujeres, independientemente de su condición. No, pero a los hombres no. También, también. También. Y yo a mí nunca me ha pasado eso con una mujer indígena. No, jamás. No besó una india, pues. ¿Para qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Mire, ahorita agarramos el carro y yo y usted nos vamos para Tarecuato. Allá tengo vuelta la novia, yo. Abros, vengas. Abros. Abros. Amigos, aprovecho la ocasión para decirles que el próximo jueves estaremos en la cantera. Feria de la pera. ¿Dónde? Para que se vayan. ¿Dónde? Allí, la cantera. Él sabe. Pregúntale. Ahí está. Allí para Tarecuato. Te vas allí por Santiago, subes y ya. En la Tresquilla y después ahí a Tarecuato. Tú debes ser muy español. ¡Cállate! ¡Cállate! Viene de allá y no sabe. Así es. Viene de allá y no sabe. Mire, usted lo que tiene que hacer, este, no dormir en la almohada. Entonces, ¿dónde tengo que dormir? Tiene que dormir a raíz, quítese la almohada. No entiendo que quiere decir eso de a raíz. Sí, pues a raíz. El cuenado sin nada y ya estoy sin almohada, se quita la almohada. ¿Usted cómo se duerme? ¿Eh? ¿Usted cómo se duerme? ¿Que yo cómo me llamo? ¿Cómo se duerme? ¡Oh, yo me duermo así agachado! ¡Habuzado, eh! ¡Habuzado, eh! ¡Habuzado, eh! A ver, dígame, ¿cómo se duerme? ¡Ah! ¡No tiene más! A ver, a ver, dígame, ¿cómo se duerme? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, raza! ¡Ah, raza! ¿Qué pasó, pues? Ya dijo que usted se dormía a raíz. Te pego por gallo, ya, ya perdió. ¡Ah, ya perdió, ya perdió! ¿Me quiere vacilar a mí? ¡Ah, pues por favor! Miren, para cuando ya vaya ahora, para la próxima semana ya con las indias, ya lleve el pescuezo y chueco. A ver, ¿por qué voy a llevar el pescuezo y chueco? ¿Por qué no tiene almohada? Dice, ¿y usted se va a dormir en los cachetes? Yo ando con la cabeza siempre en alto. ¡Ah, no! O sea, siempre la traen levantada. A las pruebas me remito, como muchas sandías, porque las sandías permiten que uno ande bien. Entonces, ¿por eso está colorado, eh? No, yo no estoy colorado. ¿Eh? No. Estamos aquí en Villamar, amigos, aquí con los pilles. ¿Qué cuadrilla es esta? Esa es la cuadrilla del otoño. ¡Eh! Del otoño. Puros panzas verdes. Puros panzas verdes. De los otoños cagomberos. Bola de borrachos. Esta es pura familia de Margarito Vergadas. ¿Cómo? De Margarito Vergadas. Es toda esta... Con su papá y su mamá. Bueno, desde aquí un fuerte abrazo. ¿Cuándo ha salido, amigos? Ya lo saben. Aquí no... Ok, ya, ya, ya. Ya, no digas nada. Ya, ya, ya. Esos se cruciarías. Manda un saludo a tu familia. Rápido, allá en los United States. No, pues, dile, ¿en dónde? Di, pues, ¿en dónde? ¿En dónde qué? ¿En dónde están ellos? ¿Las gallinas? Están en su gallinero. Me refiero a la gente de Villamar, allá, radical en los United States. Aquí no hay gente. Aquí hay puros gallos. Bueno, no se puede. Disculpenme, amigos, este... No se puede. No, no se puede con esto. Un fuerte abrazo. Acorda salió, amigo. Ya lo sé. Estamos en la cotidiana otra vez. Estuve en la cotidiana Face. ¡Arre! ¿Cuál es el gallo? Desde Villamar. Aquí, con la cuadrilla pelona. ¿Cuál es la pelona? Sí, la cuadrilla. Sí, la pelona. Sí, sí, tientenle. Yo soy el primer pelón. Ándele. Ahí está. Ahí está, ya. ¿Cómo dan las caguas? ¿Cómo dan las caguas? No cuállate. ¿Las caguas? Dos por cento. ¿Cómo dan las caguas? ¿Dos por cuánto? A cuarenta. A cuarenta, amigo. ¿No puedes? A cuarenta. A ver, ¿a cuánto vayas? ¿Quién es el dueño? Mi papá. Ok, tú. ¿A cómo va el asalto? ¿Qué es eso? ¿Puedes aguiarle, amigo? Cuarenta, qué duda. Dame cuatro por cuatro y seiscientos sesenta. Cuatro. Es que usted no sabe contar. Usted apenas está enseñándote. Pille, pille y paga las cinco para que sueltes el de a doscientos. Escúcheme bien, amigo. Oye, que no sé contar. Sí, pues. Saque cinco, patrón. Nomás saca el de a doscientos y ya, pille. Mira, qué cabrón. Te damos más a ganar. ¿Cómo la bola que te mandan los chingos de YouTube? No, güey. Este no me ha convenido. Mira, qué caro trae. Este le he invertido más. Cinco por cuatro, veinte. Amigazos. Amárrenme, amárrenme, amárrenme. Aquí es para todo. Aquí es para todo. Ya salimos a la UTE. Échense. Aquí, sigue. Pues, se te va a arcar los dientes. ¿Vale, amigazos? ¿Vale? Se te va a arcar los dientes con el chicharrón. Cuadrilla los pelones. Los pelones. Los pelones. Pernero a los doños y ya están los pelones. Papá, si no hay el pelón. A perro, a perro, a ver. No, por eso no mira bien. No, por eso no mira bien. ¿Y aquí sonó? Se mira oscuro por eso. No. No me los querían bajar ahorita. ¿Y qué tiempo? Ya te los bajé ya. ¿No? ¿No? ¿Qué pierdes, pues? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? Con un amigo. Pues ya no veas, cabrón. No, y con esos medios ahorita. Ay, mamá, que me bajen, no, que me hagan. Bueno, que es bueno, ya, güey. Bueno, me dices, cuando traigo corriente, que no me dices, güey. A ver, déjalo. A ver, no traigo. Quiero un mango. Ahorita. El que carga fue el bueno, pues, por eso no le dices. Mira, papá. No. Mira esto. Cuando traigo corriente, cabrón, güey. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes?